Corrientes, Gresca familiar terminó con heridos de gravedad. Según informaron, la pelea incluyó disparos de armas de fuego y puñaladas. Dos hermanos de apellido Cristaldo terminaron heridos y los agresores serían dos hombres de apellido Cabrera, padre e hijo. Cerca de las 21 horas, la policía de Corrientes tomó conocimiento de una feroz pelea en la esquina de las calles Juan de Dios Gómez y Federico Leluar, en la zona del barrio 3 de Abril. En el enfrentamiento hubo personas con heridas de armas de fuego que fueron trasladadas al hospital escuela. Efectivamente, se supo que dos hermanos de apellido Cristaldo, con domicilio en el barrio Ec Aereo Club, fueron heridos por los ciudadanos de apellidos Cabrera, padre e hijo, por problemas personales de vieja data. Uno de los hermanos, Cristaldo, presentó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en un hombro y una herida de arma blanca a la altura del esternón. El otro terminó con una herida de arma de fuego en la zona abdominal, sin orificio de salida, siendo su condición muy grave. Los Cabrera, padre e hijo, terminaron detenidos.